Buenas noches y bienvenidos a este primer programa de lo que hemos dado en llamar economía al día. Hoy iniciamos de esta forma una serie de programas para acercarles de la forma más simple y más llana posible los conceptos más básicos de nuestra economía, de la diaria, de la que utilizamos cuando acudimos a comprar o cuando vamos al banco cada día, porque nos afecta todo ello en el día a día y porque informarse es sin duda una forma de posteriormente decidir mucho mejor. Nunca antes términos como prima de riesgo, preferentes, habían formado parte del vocabulario de la discusión propia hasta del más humilde chigre, donde antes se hablaba de fútbol ahora se habla de estos asuntos y es que nunca antes nos habían afectado de tal manera y habían estado tanto en los medios de comunicación estos términos a los que nos referimos. De la forma más básica posible, el economista Joaquín Mastache va a ir desgranándonos todas las semanas, cada martes, nos va a explicar en términos, como digo, coloquiales, en términos con muchos ejemplos, sobre todo muy básicos, este tipo de asuntos y de dudas. Además va a contestar precisamente a sus preguntas, por ejemplo, ¿cómo puedo desgravarme más o pagar menos hacienda? ¿Están seguros mis ahorros en un banco? ¿Cómo evitar que precisamente en un banco nos engañen con asuntos como los preferentes, los famosos preferentes? Todo eso lo van a ir contestando, lo que ustedes quieran que Joaquín Mastache les conteste porque abriremos sin duda una línea de correo electrónico para que ustedes puedan perfectamente, esa que ustedes están viendo ahora mismo, para que ustedes puedan enviar ahí sus preguntas. Preguntas que también trasladaremos al propio economista Joaquín Mastache desde la calle, donde también saldremos a hacer algunas cuestiones. En fin, ustedes van a ir viendo ya la mecánica, el desarrollo de este programa que hoy se inicia y en este primer programa presentarles a Joaquín Mastache, al que ustedes ya conocen si son habituales de esta casa. Joaquín Mastache, economista. ¿Cómo está Joaquín? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, decíamos antes que si algo distingue a Joaquín es que logra explicar asuntos tan complicados como la economía, explicarlos de la forma más llana posible. Eso no siempre es fácil, hay que conocerlo muy bien. Bueno, la economía es una ciencia social, por ahí debemos de empezar, que está pensada para, de alguna manera, distribuir todos los elementos escasísimos que existen al servicio del ciudadano. Por lo tanto, debemos de explicar las cosas para que todos nos comprendan. No debemos de hacer como Heráclito lo oscuro, para darnos importancia, decir cosas muy grandilocuentes que luego no se nos sean ni entendidas y, a lo peor, mal interpretadas. Por lo tanto, lo que está pensado para el hombre debe ser sencillo, como a veces se quiere decir y hacer ver que el hombre es también. Decíamos antes que nunca antes, en un bar donde antes se discutía del Sporting o del Oviedo, se había hablado, como ahora, de preferentes, de bonobasura, de prima de riesgo, términos que jamás el hombre común de a pie manejábamos. Eso es bueno, eso es bueno porque, de alguna manera, crea una satisfacción poder explicar toda esta serie de cosas y existe, por parte de la ciudadanía, una gran preocupación. Cuando hay preocupación, lógicamente, eso se traslada a todos los ámbitos, incluso en unas reuniones que las utilizamos para otros términos, pues ahora tenemos que emplearlos porque la crisis realmente es dura, es difícil y seguro que tenemos que salir de ella con la ayuda de todos. Y hablando de esto, es mucho mejor que lo haremos cotidiano. ¿Qué es la economía, podríamos definir, para empezar? Bueno, como decía, es una ciencia social que se encarga de la producción y distribución de los recursos escasos que tenemos. Y quiero hacer mucho hincapié en lo de recursos escasos. A veces puede suceder que los recursos son ilimitados porque tengamos algunos bienes, podríamos decir que hay dos clases de bienes, los bienes libres y los bienes económicos. Los libres son el aire, pueden ser el agua que va por los ríos, y los bienes económicos aquellos que cuestan algún dinero o algún esfuerzo conseguirlos. Pero la gran mayoría de los recursos, todos nos cuestan. Entonces lo que tenemos es que en aras a la eficiencia, que no hay que confundirlo con la eficacia, luego definiremos estos dos conceptos, la eficiencia es incorporar el menor número de recursos para conseguir un objetivo concreto. Ejemplo, si para fabricar un coche aportamos 100 horas de mano de obra, mejor que si aportamos 50. Perdón, si aportamos 50, mejor que si aportamos 100, porque eso sería eficiencia. El objetivo es conseguir, y la eficacia es conseguir realizar la fabricación de ese coche. Por lo tanto, eficacia es conseguir un objetivo, eficiencia, incorporar el menor número de recursos económicos, porque todos son escasos. Usted es autor o coautor de un vídeo en el que se dan pautas para salir de esta crisis en la que estamos inmersos y en la que parece que excavamos y nos hundimos más al fondo, ¿no? Bueno, yo creo que estamos llegando prácticamente al fondo. El problema está en saber si luego tenemos que seguir excavando hacia abajo como un buen minero o podemos ya arrastrarnos unos meses y empezar a salir a flote. Esto más que un problema económico, para mí, según mi modesta opinión, y sobre todo lo que recogí en las opiniones de personas infinitamente más destacadas que con opiniones más certeras que las mías, esto es una crisis más bien política, más que económica. La parte económica son las repercusiones. Aquí el gran problema que tenemos son las decisiones políticas macroeconómicas que se toman. Es decir, ¿quién toma la decisión de subir los impuestos? Pues la tienen que tomar los estados, los gobiernos. Se pretende que incluso llegue a ser un estado como el Estados Unidos de Europa, igual que lo sucede en Estados Unidos de América. Entonces, quien toma esa decisión debe de ser muy precavido y tener muy tasadas las repercusiones y las consecuencias que va a traer esa decisión. Cuando subimos los impuestos, ¿qué sucede? Inmediatamente quitamos poder adquisitivo al contribuyente, le estamos metiendo la mano en el bolsillo, le estamos quitando capacidad de gasto, le estamos quitando capacidad de demandar bienes y servicios. Por lo tanto, estamos generando paro, aunque parezca lo contrario. Y sobre todo, ¿para qué sirven los impuestos? Los impuestos sirven para financiar el gasto público. Entonces, si por un lado le quitamos dinero al contribuyente, sea persona física o sea una empresa, y por otro lado lo gastamos mal, pues esto es la tormenta perfecta. Estamos creando un problema muy grave. ¿Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día? Yo pienso que sí, que en gran parte hemos elevado el gasto público a unas cantidades insospechadas, porque luego, por otro lado, tenemos que también tener muy clara una cosa. El que, de alguna manera, por convenio se tenga el acuerdo de decir, bueno, pues vamos a tener una sanidad universal. ¿Pero quiere decir que esa sanidad universal tiene que ser pública? ¿Esa sanidad universal qué quiere decir? Que tiene que llegar a todo el universo de las personas. En el caso de España, que tiene que llegar a todos los españoles, pero tiene que necesariamente ser pública. ¿Por qué no va a ser privada? ¿Por qué no podemos privatizar la sanidad, pagar a los privados con el dinero de todos, si es que no sale más económica? Aprovechando lo que hablamos antes de la eficiencia. No tiene por qué ser pública. ¿Tiene que ser la enseñanza pública? Si queremos que sea universal, puede ser perfectamente privada. Puede ser privada por personas que, de alguna manera, van a emplear mucho más esfuerzo, con muchos menos costes, y podemos conseguir mejores objetivos. O sea, que la universalidad no tiene por qué conectarse con lo público. Pero alguien dirá que entonces eso no llegaría, esa educación o esa sanidad no llegaría a todo el mundo. No, para eso está el Estado, para controlarlo. Evidentemente, el Estado pasaría a ser un controlador de que todos esos acuerdos de la sanidad pública o de la enseñanza pública, que realmente se cumpla. Esa es la misión fundamental del Estado. No convertirse en empresario, sino ser un vigilante de que esas normas establecidas se lleven a efecto. Lo que nunca podremos privatizar será la administración de justicia. Lo que nunca podremos, probablemente, privatizar sería todo lo relacionado con la seguridad. Pero lo que es la actividad económica, porque un hospital es una actividad económica. En un hospital hay 2.000 médicos, o 300, o 7. Hay 30 camas, hay 500. Hay que gerenciarlas, hay que administrarlas. Entonces, si desde lo privado se demuestra que se administran mejor que desde lo público, ¿por qué tiene que ser público? Si uno se pone enfermo, evidentemente va al médico, dictamina cuál es la enfermedad e inmediatamente aplica una solución. No es tan sencillo en la economía. Si se pone enfermo, no hay economista que decida esto es exactamente lo que está ocurriendo y esta es la medicina que se necesita. Bueno, de alguna manera los economistas a veces nos atrevemos así a aplicar la medicina. Pero hay que hacer el diagnóstico. Tenemos un diagnóstico de que la economía está mal. Pues yo soy de los, como soy economista de la línea liberal, yo entiendo que la economía está excesivamente purificada. Entonces, esa purificación es el mal. Luego, tenemos que empezar por privatizar la economía. La función del Estado es innegociable. Tiene que estar ahí para controlar las reglas del juego. Pero lo que es el día a día, lo que es ese hospital que comentábamos antes, tiene que ir por una vía perfectamente privada. Hablaba antes de los políticos. ¿Están preparados los políticos para tomar decisiones de tal magnitud y de tal calado económico? Es muy difícil encontrar muchos políticos preparados porque de alguna manera tendremos que decir que son muchísimos. Tenemos cuenta que tenemos en España 70.000 concejales. Tenemos en España entre consejeros, viceconsejeros, asesores. Entonces, igual tenemos en total más de 350.000 personas que de alguna manera son los que llamamos políticos. Ciertamente no existe una cualificación deseable como sí podríamos encontrar en los funcionarios de carrera que sí tienen una cualificación adecuada. Lo que ocurre es que muchos de estos están supeditados todos sus conocimientos a un criterio político que en ocasiones no es ni por el mejor preparado ni el mejor dado. Desde luego, probablemente esta sea una de las preguntas que de forma más o menos inmediata van a hacer nuestros espectadores. Por cierto, les recuerdo que pueden ir enviándolas ya. En los siguientes programas vamos a ir respondiendo sus consultas, sus dudas, a través de esa dirección de correo electrónico que pueden ver ahora mismo en su pantalla. Esta va a ser una de las preguntas, seguro. Y es, ¿ningún economista vio esto? ¿O es que no se les hizo caso? ¿La situación en la que estamos ahora mismo no se podía haber prevenido de alguna manera? Bueno, de alguna manera os acordaréis cuando hubo un debate entre el señor Pizarro y el señor Solves, que ya el señor Pizarro ya avanzó una serie de problemas cuando otros no querían ver la crisis. La crisis no nace por la burbuja inmobiliaria. Ese es otro mito que de alguna manera yo tengo muy claro que no es cierto. La crisis nace por unas decisiones macroeconómicas mal tomadas, precisamente tomadas por políticos. No por economistas, sino por algunos economistas que estaban al servicio de políticos. A principios de siglo, por eso yo este siglo lo denomino sin ninguna pretensión como el siglo de las sombras, porque entiendo que están muy lejos en el tiempo y en el talento del siglo de las luces. Se han tomado decisiones como decir vamos a bajar el precio del dinero para que aceleremos la economía. Bien, todos sabemos que las viviendas se compran a plazos, los coches también, incluso viajes, neveras, lavadoras, 50.000 artilugios que son necesarios para el día a día. Entonces, si todo esto lo compramos a plazo porque nos dan un dinero a muy bajo coste, lo endeudamos, porque el dinero es una mercancía, como otra cualquiera. El dinero es una mercancía que va al banco y se compra. Igual que vamos a una mercería a comprar unos botones o que vamos a la carnicería a comprar carne. Si baja el precio del coste del dinero o vía intereses, compramos dinero. Y luego compramos una vivienda, compramos un coche y se da la circunstancia de que en cuatro años nos habíamos endeudado mucho porque el dinero era barato. Nos lo daban con cierta facilidad y a un coste bajo. ¿Qué sucedió? Que esos mismos políticos cometieron un segundo error. Cuando vieron que estábamos muy endeudados tiraron por la calle de en medio y dijeron ¿cómo conseguimos que se endeude menos la gente? Pues diciendo, vamos a subir el coste del dinero. Y al subir el coste del dinero, ¿qué hicieron? Un crack. Un crack porque aquel que estaba pagando, por ejemplo, al año 5.000 euros de una hipoteca empezó a pagar 7.000. Y esos 2.000 euros dejó de llevarlos al consumo de otros bienes y servicios y esos 2.000 euros generaron paro. Es decir, podríamos concluir de una manera simpática y graciosa pero tremendamente patética de que aquellos que estuvieron pagando las hipotecas generaron paro. Porque al pagar la hipoteca dejaron de consumir en otros bienes y servicios. Si alguno de esos que estaba parado tenía una hipoteca, la tormenta perfecta. Entonces tuvo que devolver la vivienda. Y de esto me gustaría hablar un día porque ha habido poco talento tanto por el gobierno, en el caso de España, anterior e incluso en el actual, en donde tenían que haber facilitado no la devolución de la vivienda sino facilitar el pago solamente de los intereses, no exigiendo a la banca que provisionase para no dejarle en una situación difícil y poder esperar a que esto escampase un poco. Vuelvo a insistir, y no quiere decir que yo tenga talento. No, yo no tengo ningún talento. Pero evidentemente quienes tomaron las riendas tenían muy poco talento también. Ese es un asunto que probablemente preguntarán nuestros espectadores en alguna ocasión a través de ese correo electrónico. Por ejemplo, la adacción en pago, la famosa adacción en pago, que tanto se reclama. Hemos visto en días atrás el triste caso de una persona o de varias incluso, que tomaron medidas tan drásticas como suicidarse antes de perder su vivienda. Esa es una de las cuestiones que podemos abordar y seguramente... Una cuestión fantástica que nos resolvería muchos problemas. Yo recuerdo la famosa crisis... ¿Resolvería problemas la adacción en pago? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y la adacción en pago y la congelación del pago, simplemente pagar intereses. Yo recuerdo la crisis del 29 que los que se tiraban por las ventanas eran hombres con bombín. Y no hay cosa más dolorosa que para un economista, que vuelvo a insistir, que nos tenemos que dedicar a ayudar al pueblo llano a manejar sus finanzas, los que se tiran son los que menos tienen. Esto es un desastre. Esto no tiene sentido de ningún tipo. No puede suceder que porque una persona no pueda pagar una vivienda haya que echarle de ella. ¿Para qué quiere el banco la vivienda? ¿Para que esa que recoge hoy con las otras 500 que tiene bajen todas de precio? Y resulta que sea dificilísimo venderlas al precio que las toma. ¿No será mejor que queden en poder del contribuyente que siga viviendo en su casa? Pague su luz, pague la contribución, pague los gastos de la comunidad. Esté viendo que se siente respaldado por alguien al que él está manteniendo, que es al Estado. Porque es que esto es muy curioso. Lo que no tenemos que olvidar es que el contribuyente, sea persona física o sea persona jurídica, entiéndase, un contribuyente de a pie como soy yo, o un gran empresario, o un mediano empresario, o cualquiera de los 3.000.000 autónomos que existen en España, somos los que estamos manteniendo al Estado. Un contribuyente se consideraría fantásticamente protegido si ese Estado en un momento de dificultad le ayudase. ¿Por qué una persona no paga? Porque no quiere. Si no, el gerente no paga porque no puede. Entonces, ¿qué sentido tiene darle esa vivienda al banco para que el banco la meta en su inmovilizado? El banco tenga que provisionar un dinero igual al valor de la vivienda o el 50% como se quiere hacer ahora. Ese señor se vaya para la calle. Esto es un disparate. Esto no lo enseñan los economistas. Esto es una perversión del sistema que es el que hay que cambiar. Volviendo al programa que hoy se inicia, ya saben que este es el primero de una serie de programas que vamos a llevar a cabo con la colaboración con la ayuda inestimable de Joaquín Mastache en este programa que vamos a llamar La Economía al Día. Así lo llamamos, de hecho. Y vamos a ir emitiendo, como digo, cada martes estos programas en los que, sobre todo, deseamos muchísimo la participación de nuestros espectadores. Bien en la calle, donde saldremos con nuestras cámaras para recoger sus opiniones, bien incluso a través de nuestro teléfono o, sobre todo, especialmente de nuestro correo electrónico en el que pueden plantear sus dudas, sus quejas. Volviendo a este espacio que hoy estamos presentando, Joaquín, ¿alguien puede decir ahora mismo a mí esto de la economía no me afecta, no me interesa en absoluto, no me merece la pena? No, nos afecta a todos. Desde el instante en que somos todos... ¿Cómo convencemos? Al escéptico, por así decirlo. Yo creo que hay pocos escépticos. Desgraciadamente, por la cantidad de problemas que existen, yo creo que hay pocos escépticos que digan que la economía no le afecta y que no quiere conocer nada sobre la economía. Lo que ocurre es que está demasiado absorbido y lo que le gustaría es descansar un poco de los problemas que existen. Pero yo creo que no hay ni un solo escéptico porque todos somos conscientes de que estamos metidos en este origen. Y como decíamos antes, la información es importantísima a la hora de decidir o al menos a la hora de enfrentarnos a situaciones en las que sea necesario. Y además la información buena. Es decir, los políticos tienen que empezar a acostumbrarse a decir cuál es la realidad y no a querer convertir hechos en realidades. O sea, la realidad es la que es y por mucho que la queramos disfigurar, no vamos a cambiarla porque el que la está soportando, el que la está sufriendo, el que la está percibiendo día a día, ese sí es el que sabe la realidad. Joaquín, es consciente, me imagino, de que a lo largo del programa cuando usted vaya desarrollando los temas que van a ir formando parte de esa serie de programas de cada capítulo de ellos, probablemente sus recetas no van a gustar a todo el mundo. Ya ha adelantado algunas ideas, habla de privatizaciones y eso, por ejemplo, a mucha gente no le va a gustar. Es consciente, me imagino, yo creo que las cosas que no nos gustan son las cosas que desconocemos, lo que hay es que explicarlas, es decir, para que algo nos guste o no nos guste tenemos que probarlo, porque decir esto no me gusta, bueno, es como aquel niño que le ofreces las verduras que generalmente no les gustan y a lo mejor tienes que darlas en puré para enmascarárselas y dice que luego, bueno, pues tampoco le disgusta tanto o le metes alguna cosa que sí le guste entre la verdura. Lo que trato de decir es que no vamos a dar entre col y col una lechuga, no, lo que vamos a hacer es tratar de explicar las cosas concretas y correctamente y con ejemplos que todos conozcamos. Yo vuelvo a insistir, no gusta lo que no se conoce, es decir, lo que se conoce y sobre todo la verdad todos la queremos. Decía la ministra de Empleo Fatima Báñez esta misma semana hace unos días que ya se ven detalles que indican que estamos saliendo de la crisis. ¿Esto es como cuando Zapatero nos decía lo de los brotes verdes o realmente usted también piensa que eso puede ser así? Bueno, yo no quiero enseñar la patita pero de alguna manera no me queda otro remedio que enseñarla porque tenemos que ser claros y directos. Lo de los brotes verdes de Zapatero yo creo que estaba intentando convertir de alguna manera deseos en hechos. El ser voluntarista también es bueno, no vamos a decir que todo está mal. Pero yo creo que en el caso de la ministra Fátima hay unos indicadores inmediatos que ella los conocía que salieron hoy como está en el ministerio pues de alguna manera tiene información privilegiada. Y hoy salía un dato que se decía que en este último trimestre habíamos decrecido en un 0,3% el PIB cuando lo que se esperaba según decía el Banco de España que es el que siempre va dando unos datos como más conservadores casi siempre es mejor decir que vas a decrecer el 0,4 y que luego resulte que decreces el 0,3 pues resulta que hemos decrecido un 25% menos y esto es bueno. No olvidemos que cuando el señor Zapatero dejó el gobierno él decía que había un déficit del 6 y luego se transformó en el 9 es decir se incrementó un 50% aquí el decrecimiento se ha convertido en un 25% menos eso es un dato positivo dentro de lo negativo y luego por otro lado cuando salen los datos del PIB se está diciendo que el PIB previsto para final de año es un menos 1,7 y con los datos que tenemos y con las previsiones del último trimestre parece ser que se pretende que sea un 1,4 y hay bastantes posibilidades bueno pues eso es un decrecimiento menor es decir en vez de incrementar como pasó en la época anterior un 50% el desastre pues parece que el desastre va a ser un 30% menos son buenos datos que eso para la señora ministra es anunciar brotes verdes o que la cosa va mejorando hombre yo creo que estamos llegando al final como decíamos al principio esperemos que cuando toquemos fondo no tengamos que excavar hacia abajo y tengamos que llamar a los mineros que nos hagan una buena galería para ir arrastrándonos por el fondo y que empecemos a levantar cabeza llama la atención por ejemplo ese primer detalle apenas una diferencia de décimas ¿tanto importa una décima en esto de la economía? importa muchísimo nada importa el tamaño tanto como en la economía usted imagínese de que estamos hablando de un 25% imagínese que una persona que gane 1000 euros que gane 1250 es un 25% eso es muchísimo entonces si estamos perdiendo perdiendo de alguna manera nuestro PIB en un 25% menos de lo previsto eso es ganar mucho eso es ya coger y convertir e iniciar la conversión de lo que podemos llamar el círculo el círculo vicioso en círculo virtuoso o sea estamos parando la bajada es como cuando un tren va sin frenos y de alguna manera sin encontrar una cuesta que le permita parar bueno pues se incorporan algunos elementos que le permiten ir aminorando la marcha yo creo que estamos perfectamente no olvidemos una cosa importantísima y esto a lo mejor a algunos nos gusta escucharlo pero son datos lo que no podemos es hablar sin datos en estos nueve meses por un lado hemos perdido trabajo improductivo por la vía por la vía del trabajo del empleo público 220.000 personas y algunos no entienden que como es que si perdemos 220.000 puestos de trabajo eso es bueno pues es bueno porque podemos disminuir la recaudación fiscal porque tendremos que necesitar menos dinero para manejar nuestro sistema y esto iremos explicándolo porque podemos hacer cosas raras pero bueno Súlpeter lo explicaba muy bien Súlpeter decía que a veces la destrucción es creativa es decir a veces para poder crear tenemos que destruir tenemos que quitar lo que a veces llamamos la grasa pues de eso se trata señores eso es lo que vamos a hacer en una serie de programas como decíamos que hoy iniciamos en economía al día vamos a intentar ir explicándoles de la forma más coloquial más llana posible conceptos que tienen que ver con la economía conceptos a los que cada día nos enfrentamos pues cuando vamos a simplemente hacer la compra cuando vamos a un banco cuando decidimos comprar un coche cuando nos mandan la declaración de la renta y no terminamos de entender exactamente qué es lo que allí leemos en fin todo eso se lo vamos a ir aclarando explicando como digo con sobre todo muchos detalles y muchos ejemplos gráficos que para eso Joaquín Mastache lo hace francamente bien ya lo verán ya saben que para todo ello es imprescindible que ustedes nos den sus preguntas sus opiniones sus sugerencias sus críticas incluso a través de esa dirección de correo electrónico que hemos puesto exclusivamente para este programa que se llama Economía al Día esperemos ya en las próximas semanas al día en Economía perdón esperemos digo en las próximas semanas ir contestando a esas cuestiones decíamos al principio hace unos instantes que Joaquín Mastache es coautor de ese vídeo en el que colabora gente tan prestigiosa como el premio príncipe de Asturias Juan Velarde usted que trató con todos ellos para la confección de ese DVD ¿les ve optimistas? ¿cree que saldremos le dicen que saldremos de esta o se echan las manos a la cabeza? yo quise decir algo muy claro España probablemente sea uno de los países más ricos del mundo llevamos haciéndolo mal desde los reyes católicos para acá somos incapaces de hundir el país ¿cómo no vamos a salir de esta? de otras más graves salimos y de esta saldremos lo que esperemos es que salgamos para que nos dure mucho la bonanza y no cometamos los tantísimos errores que hemos cometido porque tenemos que ir hacia una unidad fiscal tenemos que ir a una unidad laboral no tiene sentido que un empleado público de Castilla-La Mancha gane un 30% menos que un empleado público catalán no tiene sentido que un empleado público gane un 25% como salió estos días y en algunos casos un 30% más que un empleado privado tenemos que ir hacia la unidad total la unidad nacional no podemos estar con estas disputas de que si aquí tenemos un mercado allí tenemos otro y para que tú puedas traer mis productos tienes que saber catalán o tienes que saber gallego o tienes que saber vasco es un absurdo que tengamos que que dos políticos tengan que entenderse en el Senado a través de un traductor todo esto tenemos que esperemos que nos sirva para corregir los desafueros que hemos hecho los virreinatos que hemos creado desgraciadamente en España y que nos hemos equivocado no pasa nada el problema es cuando uno llega a la perfección de que tiene que cambiar miren yo hace unos 20 años tenía una edición peligrosísima a mí me dijeron Joaquín si no dejas de fumar no vas a conocer tus nietos todavía no los tengo probablemente no los conozca pero por lo menos ya estoy en edad de haberlos tenido y si de haberlos conocido y lo que tenemos es que rectificar no ocurre nada nos hemos equivocado hemos hecho creado unas expectativas en el desarrollo autonómico que no podemos cumplir esto es carísimo no podemos mantenerlo estamos tirando el dinero pero el dinero de quien el dinero de los contribuyentes el dinero de las empresas estamos metiéndoles la mano en el bolsillo para gastarlo mal y esto que me perdonen los políticos pero tienen que llegar a aceptarlo hace unos días se ponía el ejemplo de por qué se salva a los bancos y no se los deja caer cuando muchos de ellos están en una situación ruinosa y se decía que cuando existe una epidemia en una población lo primero a los primeros que se vacuna es a los médicos a los enfermeros al personal sanitario precisamente para que no caigan ellos malos también y puedan curar al resto de la población esa es la razón decían por la que a los primeros que hay que rescatar es a los bancos para que circule el dinero ¿le convence esa explicación? no me convence yo creo que algunos bancos había que haberlos dejado aquí hay que distinguir entre bancos y cajas de ahorros todos sabemos esto refuerza de alguna manera mi teoría de que las cajas de ahorros siempre tienen manos de políticos pero estaban en manos de políticos municipales autonómicos incluso también por los por los impositores y luego había muy poca gente profesional entonces esas cajas funcionaron mal porque fueron de alguna manera en ocasiones financiaron bueno pues trabajos financiaron obras que no eran necesarias faraónicas fíjense la cantidad de cosas que hemos hecho en este país yo el otro día estuve mirando un asunto que me dejó perplejo aquí se hablan por ejemplo de los aeropuertos que no funcionan que se hicieron y están cerrados es un error no cabe duda pero cuando yo digo un dato ahora mucha gente se va a sorprender el aeropuerto de Madrid que tiene muchísimo tráfico y el de Barcelona que tiene también muchísimo tráfico son deficitarios o sea que ya no solamente es un problema de tráfico es un problema de gestión claro lo gestiona aquí en una empresa pública AENA entonces volvemos otra vez al principio esas empresas que están gestionando gestionan mal gastan más dinero del que debieran hacer unas infraestructuras absolutamente faraónicas e innecesarias y nos están haciendo y poniendo en peligro lo que llamamos la economía de bienestar pero por inversiones muy mal hechas hace un instante hablaba usted del problema de algunas nacionalidades dentro de España probablemente será una de las cuestiones que apunten nuestros espectadores en este programa al día en economía y que nos envíen a ese correo electrónico pero a mí me gustaría preguntarle desde el punto de vista estrictamente matemático las matemáticas que dicen quién puede salir perjudicado si se produce ese divorcio entre España y Cataluña España, Cataluña los dos bueno no va a salir perjudicado nadie porque no se va a producir estoy absolutamente convencido de que no se va a producir porque tenemos que ir a una unidad nacional yo recuerdo hace unos 25 años tuvimos una reunión en la que estaba un economista Paul Samuelson que fue premio Nobel y nos comentaba que en España tenemos un gran problema tenemos un problema que éramos una nación pequeña que tenemos cuatro lenguas la lengua siempre fue un vehículo hacia el entendimiento la lengua española se habla en más de 500 millones de personas y resulta que aquí la lengua es un vehículo de enfrentamiento entonces ese era uno de los problemas yo creo que por otro lado que teníamos 17 pequeños reinos más dos fíjense ustedes ciudades autónomas o sea una ciudad como Ceuta Melilla que tenga su propia autonomía y con muchas transferencias cedidas entonces yo estoy convencido de que todo esto nos va a servir para aceptar los unos y los otros de que nos hemos equivocado lo hemos hecho mal este desarrollo ahora que poniéndonos en el escenario que sé que no va a suceder de que Cataluña se separase de España quien más perdería sería sin duda alguna Cataluña pero por una razón fundamental Cataluña hace las cuentas mal dice caray es que el 50% de lo que yo produzco lo vendo a los españoles y el 50% lo vendo al extranjero pues miren ustedes es probable que una gran parte del 50% que venden a los españoles dejen de vendérselo si ustedes se separan porque tendrán que pagar un arancel y a lo mejor pues aparecerán nuevas factorías nuevas fábricas que produzcan los bienes y servicios que ustedes producen y se los compremos a otras comunidades españolas que no entren en ese desafuero y desatino que está entrando no los catalanes algunos dirigentes catalanes les están engañando es decir los dirigentes separatistas que no nacionalistas les están engañando y yo creo que espero y aspiro a que el pueblo catalán que es un pueblo muy trabajador muy laborioso y que forma parte sin duda alguna del acervo nacional les dejará de lado antes que después hombre engañar es una palabra muy fuerte pero nos han engañado los bancos también porque seguro que es otro tema que vamos a abordar en alguno de los capítulos de este al día en economía la banca no solamente fue víctima también fue verdugo y no solamente fue verdugo también fue víctima de un sistema mal desarrollado o sea a la banca le vienen impuestas sus actuaciones la banca no es la que marca el precio del dinero la banca no es la que dice voy a intervenir o no voy a intervenir a la banca también le obligan a provisionar la banca es una como empresa que es aunque se le presente siempre como verdugo y conste yo no tengo ninguna acción de la banca yo no tengo ninguna vocación de banquero ni formo parte de ningún consejo Dios me libre pero de alguna manera y ahora está hablando del banco malo yo hacía un chiste fácil de decir ¿hay acaso algún banco bueno? porque para la gente dice que no parece una redundancia son todos malos parece que este va a ser malísimo pero la banca no es verdugo exclusivamente también es víctima del sistema hombre uno se pregunta por ejemplo y es una noticia de estos días ¿cómo puede dársele un crédito creo que de más de 120.000 euros a una mujer de origen nigeriano que ganaba 500 euros al mes que además no sabía ni lo que firmaba porque no entendía ni el castellano ¿es mala fe o es...? Yo no creo en esos casos habrá algunos no digo que no y por mala fe por supuesto que no o sea yo creo que ningún empleado de banca va a firmar en una hipoteca o darle un crédito de 120.000 euros a alguien que sabe que no va a devolver yo estoy seguro que vamos que los jefes inmediatamente superiores del empleado que dio ese crédito lo habrán mandado para casa porque eso no se debe de hacer no se puede hacer eso no es engañar o sea eso es hacer una irregularidad tremenda pero se está engañando a sí mismo porque ¿cómo va a poder alguien devolver un dinero si no genera recursos para poder devolverlo? es absurdo Pues señores de todo esto que nos está explicando a grosso modo vamos dando pinceladas evidentemente esto es un adelanto de lo que vamos a ver en los próximos programas de todo eso que nos está contando Joaquín Mastache les vamos a ir hablando en los próximos programas de este al día en economía esperemos que el programa les guste que les entretenga que les sirva de información que les sea ameno ese es nuestro propósito y lo vamos a hacer así de la forma más llana y más sencilla posible insisto en que ustedes pueden plantear los temas las preguntas las cuestiones que quieran que tratemos lo pueden hacer en nuestro correo electrónico que hemos puesto precisamente al efecto para este programa lo último que Joaquín Mastache nos quiera decir bueno invitar me imagino Joaquín y ahí tiene para ello su cámara a que los espectadores se animen y participen que es lo más importante que puede tener un programa bueno pues simplemente darles las gracias por esta oportunidad que me brindan y por supuesto yo les agradecería a todos los oyentes que nos manden preguntas para poder contestar en aquello que de alguna manera les preocupa porque a veces podemos tener la percepción de que lo que le preocupa a algunas personas no es lo que nos preocupa a nosotros y lo que nos gustaría es contestar si sabemos aquello que ustedes nos pregunten pues a eso les invitamos a todos ustedes a que nos vean desde ahora cada martes en este programa que emitiremos ya digo a partir de las 11 de la noche ese día de la semana los martes Joaquín Bastache economista muchas gracias y esperemos llegar a los espectadores muchas gracias a ustedes a todos los espectadores muchas gracias señores la semana que viene ya estaremos en la calle con las opiniones que puedan darnos los ciudadanos con las preguntas que ellos quieran realizarnos y estaremos además contestando ya esas primeras preguntas que ustedes nos hagan en nuestro correo electrónico gracias buenas noches hasta la semana que viene ayn mañana ayn 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 Gracias por ver el video.